El sol de la mañana Sol 106.5 9.53 minutos Bueno señores, el país está esperando la posición de Eury Cabral frente a la marcha del próximo domingo No se desesperen, que él va a hablar más adelante Entonces, ahora Hay cierta incertidumbre Hay cierta incertidumbre Ahí tengo un nuevo líder Pero bueno señores Está con nosotros Nene Cabrera Propuesto por el Partido Revolucionario Dominicano Para la Liga Municipal Dominicana, ha sido la propuesta que el PRD ha formulado formalmente al Partido Liberación Dominicana Está el alcalde, Junior Santos alcalde de los Alcarrizos y está el doctor Pedro Richardson Secretario Nacional de Asuntos Municipales del PRD Entonces, es un tema que habrá de definirse a más tardar martes, miércoles cuál será la decisión con relación a la Liga Municipal Dominicana aunque la elección aunque la elección es el día 26 de enero Entonces, Nene hasta ahora hasta ahora de qué informaciones dispone el Partido Revolucionario Dominicano en relación con la propuesta que ha hecho al Partido de la Liberación Dominicana de Nene Cabrera para la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana Primero, buenos días a todos y a mi amiga Anibelca yo me encuentro aquí rodeado de grandes y viejos amigos acompaña mi canchanchan Olimatos Pablo Macchini Don Julio Martínez Pozo que lo conozco desde que yo estaba dando los primeros pasos en mi carrera política Chiquito, chiquito Igual me pasa con Eury y Anibelca que nos une lazo de amigas Por aquí está Jairo que vino a respaldarte Jairo vino a respaldarte Así es Vocero Ajá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Vamos a botar un vocero en la liga Y Fafi lo sabe Y Fafi lo sabe Como tú bien señalaste me acompaña aquí el alcalde de los Alcarrizos mi amigo Junior Santos y Pedro Richardson el doctor Pedro Richardson que es el director el secretario municipal del PRD Yo he querido que ellos me acompañen porque quiero dar una señal clara de que esta no es una iniciativa personal mía sino que se trata de una decisión del Partido Revolucionario Dominicano de buscar tratar de ocupar la Secretaría General de la Liga Municipal Esa decisión la tomamos haciendo uso de un derecho que nos asiste como partido político con representación municipal porque somos nosotros el PRD lo que representamos la segunda fuerza municipal del país porque tenemos 33 alcaldes obtuvimos esos alcaldes precisamente bajo la sombrilla del acuerdo de gobierno compartido de unidad nacional que firmamos con el Partido de la Liberación Dominicana acuerdo que nos permitió acudir a las elecciones del torneo pasado y que le permitió al presidente Danilo Medina ganar las elecciones con una votación histórica pero igualmente bajo la sombrilla de ese acuerdo pudimos nosotros obtener parte de esos 33 alcaldes que hoy tiene el PRD y pudo el PLD obtener 45 de los 75 alcaldes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana pero bajo la sombrilla de ese acuerdo también pudimos trabajar en los consensos necesarios para elegir los bufetes directivos de las salas capitulares de cada una de las alcaldías del país y bajo la sombrilla de ese acuerdo también pudimos nosotros lograr dirigir siete cuando digo nosotros digo la alianza lograr dirigir seis de los siete estamentos municipales me refiero que el PLD pasó a ocupar a encabezar la Federación Dominicana de Municipios gracias al apoyo y al consenso que pudimos establecer con el PRD y los partidos aliados el PLD está ocupando o encabezando la Federación Dominicana de Distritos Municipales el PLD también encabeza Un Mundo el PLD encabeza Adoba el PLD encabeza la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y bajo ese esquema que nosotros estamos diciendo ahora queremos que el PLD nos apoye para que el PRD pase a ocupar la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana yo quiero decir que pude escuchar la intervención del actual Secretario General de la Liga el ingeniero Johnny Jones usted sabe que yo tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Johnny Jones a propósito de la Alianza Rosada en el año 2006 cuando él fue candidato a senador de esa alianza y yo precisamente era candidato a diputado por lo que eso nos obligaba a hacer campañas juntos y a hacer actividades compartir actividades y ahí pudimos construir una amistad pero yo he aprendido en el ejercicio de la política que la política no se lleva a los terrenos de lo personal yo lo que quiero decir aquí que yo siento una amistad con Johnny Jones siento mucho respeto hacia él y hacia su familia pero no se trata de nada personal aquí de lo que se trata son de propuestas de visiones que los organismos del Estado necesitan de propuestas innovadoras en el caso de él desde mi punto de vista y con todo el respeto que él me merece yo pienso que él ya tuvo su oportunidad que ya tiene no cuatro sino cinco años al frente de la Liga Municipal Dominicana y que él representa él está planteando una hoja de ruta a ver qué piensa de 18 meses para dejar la Liga Municipal Dominicana convertida en un instituto de educación municipal de apoyo municipal de apoyo de desarrollo municipal por eso digo si usted no fue capaz de establecer los cambios que usted está proponiendo en cinco años no venga a decirle ahora a la comunidad municipal de que usted necesita 18 meses porque en 18 meses usted va a hacer lo que no fue capaz de hacer en cinco años es difícil entonces creer que esa propuesta va a ser viable yo lo que pienso es que Johnny Jones representa un modelo que ya está agotado al frente de la Liga Municipal Dominicana y cuando un modelo ya concluye y se agota no tiene más nada que hacer al frente de ese organismo Julio escúchame y Nene pero conversando con Junior ahí me dice que esa propuesta si usted refiere al alcalde Junior Santos el mejor alcalde que tiene el PRD de lo mejor que tiene este país el mejor alcalde del PRD de lo mejor de este país Junior Santos es una estrella como cinco estrellas juntos pero bueno me decía él que esa propuesta no es de Johnny Jones y que incluso hace tiempo pero él tiene una voz ahí no pero lo que quiero decir es que él me explique eso pero antes de que él me explique eso porque me parece interesante yo quiero decir yo quiero decir lo siguiente yo no creo que este sea un debate de cambio de nombre este es un debate de una visión y de una propuesta y cuál es tu visión yo pienso que la Liga Municipal Dominicana debe volver a sus orígenes y darle sentido a lo que dio razón de ser que es un organismo de asesoría técnica y de capacitación a todos los funcionarios municipales en este en el mundo en el mundo en el que estamos viviendo la Liga debe ser entonces adecuada a los nuevos tiempos a la demanda de los nuevos tiempos y ahora debe la Liga hacer una labor de acompañamiento a los administradores locales que son los alcaldes porque aquí solamente uno se concentra cuando habla de alcaldías en las alcaldías grandes de grandes ciudades pero que sucede de las 158 alcaldías del país solamente 15 o 20 se pueden definir alcaldías grandes las demás que son la mayoría no tienen la capacidad financiera suficiente para establecer departamentos por ejemplo de planeamiento urbano para establecer un buen departamento financiero para observar una buena ejecución presupuestaria es ahí donde entra la Liga en la labor de acompañamiento vamos desde la Liga a hacer un buen departamento de planeamiento urbano que le dé servicio a todas las alcaldías que lo necesiten del país vamos a hacer desde la Liga un buen departamento financiero para que acompañen a las alcaldías que no tengan departamento financiero propio para que hagan una buena ejecución presupuestaria porque no podemos seguir permitiendo ver cada cuatro años una demanda de la sociedad dominicana y ver a la Cámara de Cuenta expresarse en el sentido de que los alcaldes no cumplen con los preceptos de la ley en términos financieros y entonces decimos ah bueno si es correcto pero vamos a tomar la medida para corregir esa deficiencia y esas son de las cosas que nosotros estamos proponiendo por eso les digo no se trata de un cambio de nombre si le queremos poner en vez de la Liga Municipal Dominicana Instituto de Desarrollo Municipal ahora pues bueno vamos a ponérselo lo que se trata es de visión lo que se trata es de una propuesta lo que se trata es de una decisión de transformar todo el aspecto municipal todos los gobiernos locales de la República me gustaría antes de continuar con Nenei que escucháramos tanto al doctor Pedro Richards como al alcalde al alcalde Junior Santos bueno buenos días a todos y todas me sumo al saludo de nuestro compañero Nenei que no es una expresión solitaria una propuesta solitaria sino una propuesta consensuada y la demostración más clara de que el partido revolucionario dominicano está en una nueva etapa nosotros tenemos vocación de poder y entre muchos que pudieran haber sido candidatos nosotros seleccionamos el que mejor condiciones tenía a un ciudadano a quien la sociedad les reconoce grandes valores que es el compañero Nenei yo estuve oyendo a mi hermano Johnny John es decir que yo tengo unos 40 años de amistad con Johnny y que él dice que la primera vez que fue a un programa de televisión lo llevé yo en aquel entonces teleín de Canal 13 y no podía hablar de los nervios entonces lo oí hablar del Instituto de Desarrollo Municipal que tengo que decir que nosotros somos miembros de la Comisión de Reforma Municipal que el presidente Medina creó mediante decreto 8515 y que eso implica que la República Dominicana se dé un código municipal que manda la Constitución de la República el país cambió a partir de la Constitución del 26 de enero del 2010 y la ley 176-07 esa normativa hay que adecuarla a los preceptos de la Constitución porque para que ustedes vean un hecho de cambio la Constitución le estableció derechos a los distritos municipales y dijo en su artículo 199 y lo hicimos a iniciativa nuestra que metimos eso ahí que la administración local está compuesta por el Distrito Nacional los municipios y los distritos municipales y que esas tres instancias tienen iguales competencias iguales prerrogativas ahora la 176 dice otra cosa que lo que hay que hacer adecuar la ley que del 2007 a la Constitución del 2010 y entonces por eso nos hemos hecho en esa comisión estamos trabajando en un proyecto de código municipal que es una ley orgánica en esa ley orgánica su artículo 134 134 el artículo 24 perdón es que habla del Instituto de Desarrollo Municipal pero váyanse ustedes a ver es la misma liga son las mismas funciones de la liga y se la traje aquí se crea artículo 24 el Instituto de Desarrollo Municipal como una entidad de derechos públicos la liga de derechos públicos autónoma y descentralizada es autónoma y descentralizada del poder ejecutivo en sustitución de la liga el mismo estará en funcionamiento dentro de los seis meses pero para allá hay que voy para que tú hagas una negación de la descentralización entonces ese instituto te va a generar capacidades va a dar clases te va a tener desarrollo planeamiento urbano te va a tener las mismas funciones que tiene la liga y se las traje aquí este reglamento de la liga con todas las funciones lo único que cambia de nombre y si el problema del país es cambiarle el nombre a las instituciones para que funcione hay algunos que dicen que habrá que cambiárselo al país pero déjame decirte dos cosas porque es peligroso eso del instituto para que ustedes vean lo que están planteando tú sabes lo que están planteando crear categorías o sea si usted nació en Aswa usted un ciudadano inferior al de los Alcarrizo y por qué o porque te tienen categoría un municipio categoría 1 1 2 otro 3 otro 4 y la constitución dice que todos los dominicanos somos iguales que aquí las únicas diferencias son los talentos que Dios nos dio y el otro tema es que pone en mano del poder ejecutivo una decisión que dé la municipalidad y elimina el comité ejecutivo en donde 32 alcaldes y nosotros que somos miembros también desaparecen discriminación o clasificación la parte técnica jurídica ya muy bien nuestro compañero Pedro la explicó lo de la visión del candidato propuesta del PRD también la explicó yo quiero irme a la parte política específicamente la parte política el PRD y el PLD encabezaron una alianza un gran pacto un acuerdo nacional que contempla 12 puntos estratégicos y dentro de ese acuerdo está lo de un gobierno compartido de unidad nacional ¿qué es el gobierno? el gobierno es local el gobierno es nacional entonces ¿qué ha hecho el PRD? le ha tomado la palabra a lo que fue se accionar político partidario de un acuerdo de participación siete instancias municipales existen y de las siete instancias municipales que existen ya el PLD encabeza seis ¿qué queda por escoger? la liga municipal dominicana entonces yo como PRDista como dirigente del PRD nosotros como partido que somos la segunda fuerza municipal más importante que gobernamos 81 territorios pero además en la escala de aliados podemos decir que somos el aliado más importante electoral y políticamente para el PLD nosotros le decimos a nuestros aliados PLDistas ¿será posible que no hagan el desplante iniciando prácticamente el gobierno? ¿será posible que los PRDistas no tengamos posibilidad de participar en una instancia que necesita mucho de dos combinaciones? primero el referente histórico el PRD es el partido de mayor tradición municipal en la República Dominicana segundo dato importante la época de luz de la liga municipal dominicana fue encabezada por el PRD ahí fue cuando se dieron las grandes reformas municipales y que se le dio a los ayuntamientos la autonomía y que se le dio mayor presupuesto entonces ahí está el referente de lo bien que hemos hecho entonces la sociedad dominicana tiene que comparar entre la gestión del PRD y las otras gestiones y el tercer punto el PRD es digamos el instrumento fundamental de los grandes cambios y la municipalidad dominicana hoy demanda de grandes cambios y de ahí es que el PRD también unifica una posición y no podemos ver solo a Nenei tenemos que ver al partido revolucionario dominicano Anibel que ha tenido una inquietud con Nenei finalmente la inquietud tiene que ver bueno sabemos de las aspiraciones aparentemente quienes aspiran del PLD eso está un poco dejado de lado y todo está concentrado en Nenei Cabrera y Johnny John ahora formalmente ha habido un acuerdo entre el partido revolucionario dominicano y el PLD formalmente me refiero a que se exprese en la liga en la liga deberá haber un dirigente de ustedes o esto es más bien un deseo una especie de cabildeo y todavía estén veremos porque será secretario general quien el PLD decida antes de pasar a responderte tu pregunta yo quiero volver a destacar la presencia de un experto municipalista como es don Pedro Richardson y de un alcalde ícono de la municipalidad dominicana como es yo quise traerlo a ellos para dar una señal clara de que se trata de un partido como el PRD que está unificado alrededor de esta propuesta y que conmigo va a llegar a la liga un grupo de personas de profesionales de la más alta calificación en términos municipales no es Neney Cabrera que va a administrar la liga municipal dominicana por sí mismo es Neney Cabrera en representación de un partido político que tiene técnicos de la más alta calificación a nivel municipal para lograr transformar ese organismo que hoy se llama liga municipal dominicana pasando a responder tu pregunta nivel que además decirte lo siguiente cuando usted revisa el pacto el acuerdo político que firmamos el año pasado con el partido de la liberación dominicana usted se puede dar cuenta que en ese pacto no se define ninguna institución con su nombre y apellido ahí lo que se define es un espacio de participación de acuerdo al porcentaje que nosotros le aportáramos al triunfo del PLD así que se establece en el acuerdo ahí en ese acuerdo usted no lee ninguna de sus partes que el PRD iba a ocupar el ministerio de relaciones exteriores como hoy lo ocupa el presidente de nuestro partido Miguel Vargas dichosa de paso que en este primer tramo del segundo mandato de Anilo Medina se está destacando como uno de los mejores funcionarios que se está desempeñando con mayor eficiencia en ese acuerdo tampoco está establecido que el PRD iba a ocupar el ministerio de la mujer ni tampoco que el PRD iba a ocupar las diferentes direcciones que hoy ocupa en ese acuerdo lo que se estableció fue un espacio de participación en los organismos del estado dentro de ese espacio que nosotros estamos planteando que el PRD debe ocupar ahora la liga municipal dominicana con el apoyo de su aliado principal que es el partido de la liberación dominicana quizás es bueno para continuar por ahí destacar la observación del secretario general del PLD que ha hecho la aclaración y si hizo la aclaración es porque en algún momento otras cosas si se negociaron hizo la aclaración Reinaldo de que la secretaria general de la liga no entró dentro de los pactos dentro de lo que se iba a entregar a partir del pacto PRD PLD uno celebra que el doctor Richardson esté por aquí que haya hablado con tanta contundencia y conocimiento que se nota que es un especialista que ha estudiado la materia pero lo que se lamenta mucho es que en un momento en que el país atraviesa por un no va más un tocar fondo en términos institucionales el centro de la propuesta y el centro del debate en cuanto a la liga tiene que ver con el reparto de un botín o sea el estado está acá y yo he aportado y como yo he aportado a mi se me debe entregar esto yo no sé en que va a terminar esta situación pero uno le llama la atención que fíjense es la primera vez y saludo tanto a Jones como a ti y al equipo que te acompaña sobre todo el conocimiento que ha expresado Richardson aquí bueno uno quisiera como ver un debate de ideas y de propuestas en cuanto a la liga pero esto ha sido la excepción la excepción el doctor Richardson ya termino el doctor Richardson ha sido la excepción lo central aquí ha sido de que nosotros ayudamos al PLD a ganar las elecciones y el PLD tiene que darme como ya me dio la cancillería ya me dio el ministerio esto no va en contra de lo que como políticos ustedes proclaman de lo que quieren para el país la institucionalidad del país a propósito antes de responder esa pregunta me escribió Diego Esteve cuando escuchó al doctor Richardson que le puede dar clase a Gualdita Veras claro que le puede dar clase a Gualdita Veras no es bueno más que Gualdita y que le puede Gualdita Veras no vale no vale Richard son más igual no compare no pero no compare los tres son mujeres la gente haciendo la operación no no compare hay atribuciones hay atribuciones valiosas de uno y otro el primero que me gustaría ese debate que ha manifestado su queja en la dirección de que no se ha podido debatir camino a la elección de la Secretaría General Dominicana entre los candidatos para conocer las diferentes propuestas he sido yo y por qué no se ha podido por ejemplo establecer un gran debate pudiera ser interesante un debate nacional ¿por qué? porque el problema es que el único candidato oficial que ha presentado un partido político que tiene alcaldes en el país es el PRD entonces los otros son preaspirantes al cargo no son candidatos oficiales todavía porque en el caso del actual incumbente no tiene un partido político ni tiene alcaldes que lo pueda presentar y sustentar y en el caso del amigo Ignacio Dittrain todavía su partido no lo ha seleccionado como candidato oficial entonces lastimosamente ya estamos llegando al día de las elecciones y ese debate no se ha podido producir y por eso no se ha debatido en términos de propuestas y no los alcaldes y la alcaldesa no han podido conocer cuál es la visión de cada uno y por eso usted ve esta participación activa que estamos teniendo pero usted tiene una especie de documento de compromiso escrito de visión escrita que una vez se ha escogido en caso de que sea pues haya manera hasta de pedirle cuentas mire usted se comprometió con esto con aquello con lo otro pero no solamente que tenemos una visión que tenemos propuesta muy clara que vamos a establecer desde el primer día que llegamos a la Liga Municipal Dominicana sino que hemos dicho al final de nuestro mandato nosotros queremos terminarlo con cuatro características principales que la gente recuerde sobre todo los municipios primero que sea una gestión transparente la transparencia necesaria que vaya a la Liga Municipal Dominicana para que dejen de pedir dejen de pedir esas voces que se cierre la Liga Municipal Dominicana además de la transparencia también queremos que nuestra gestión sea recordada como una gestión eficiente no vamos a la Liga Municipal Dominicana a buscar empleos vamos a la Liga a trabajar duro en favor de los gobiernos locales para beneficio de los municipios del país primero transparencia segundo eficiencia tercero modernidad la Liga tiene que ser readecuada a las necesidades de los nuevos tiempos y por último yo quiero ser reconocido como un gran innovador aquí acaba de llegar José La Luz que parece que tuvo que ausentarse por un momento José La Luz es una expresión de lo que puede como puede repercutir en una propuesta innovadora porque José La Luz cuando fue candidato a diputado estableció una propuesta interesantísima sobre la seguridad perimetral para combatir la delincuencia callejera y mire como eso caló igual liderazgo responsable esas son las cosas esas son las características de un político innovador pero usted habla de cuatro ejes entonces como aterrizarlo un poco bueno señores muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Nenei Cabrera gracias a Junior Santo gracias a Pedro Richardson que definitivamente dice no pero dice 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 Lázaro Suárez se lo come no dice Lázaro Suárez y es fácil igual dice lo come con yuca dice yo quiero hacer un compromiso público yo quiero hacer un compromiso público para despedirme a ver el 26 de enero es el próximo jueves el jueves yo tengo la fe en Dios de que yo me voy a juramentar como el nuevo secretario general al frente de la Liga Municipal Dominicana yo hago el compromiso con ustedes que inmediatamente después de juramentarme ustedes me inviten aquí para entonces yo explicarles con lujo de detalle las cosas que nosotros vamos a implementar queda el compromiso hecho y luego evaluamos si lo cumplió yo creo que sí muchas gracias muchas gracias cambie fuera el sol el sol